¿Sabes qué pasa los sábados a las 11 de la mañana? Es el día en que llevamos la burbujeante diversión hasta ti. Atención amiguitos de la colonia Bugambilias, te esperamos este sábado 19 de septiembre en nuestro estudio. Solo tienes que inscribirte en Avenida Universidad número 570 con un comprobante de domicilio. Tendremos la actuación del grupo Génesis 7. Además, tu sección es Hola, Sabías tú qué y Burbuclip. Recuérdalo, este sábado a las 11 de la mañana la diversión viene en burbujas. ¡Te esperamos!